¡Hola! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, bueno, bueno. La verdad es que me acuerdo... ¡Ay! Ya me acordé que hicimos la vez pasada. El cuarto de la niña, yo ya no sé... Esta planta no queda para nada bien aquí. Creo que va a quedar mejor de este lado, ¿saben? Porque así cuando entras ya no te tapas con la plantota. Sí, yo creo que sí. Esta... Es que, insisto, el hábitat del hámster fue todo un caos. Pero bueno, vente Rex. Mira, esta fue la zona del desastre. ¿Y esto qué era? ¿Una habitación? Esto... Cambiar la ventana. Esto se va a vender y todo esto es basura. Vale, aquí, aquí, acá. Me falta esto de acá y ya solo limpiar, ¿no? Creo... Creo que sí. Ay, no, que esos cristales también me faltan, Dios mío. Es que cuando pasan este tipo de cosas, a mí no me gusta. Aparte, ve. Ve todo lo que hay ahí. Y hay un montón. ¿Por qué me marca? Ah, sí, esta basura de acá. Es que ya estoy loquísima. Voy a tener que salir a... A limpiar por afuera. Pero bueno. Se supone que vamos a pintar el techo. Yo tenía... No, no, no. Aquí no tengo pintura blanca. Sí. La tengo en el castillo. Vale. Voy a comprar esto. Esto es para las paredes. Igual lo voy a pintar... Lo voy a comprar mediano. Y lo de... El piso. Bueno, me gusta. ¿Es el mismo? Sí, solo que aquí no tengo luz todavía. Muy bien. A ver. ¿Por qué aquí sí que me deja pintar el techo? Pero... Cuando yo quiero pintarlo en las casas que yo compro, no me dejas. Explícame, House Flipper. Por favor, porque yo tengo muchas dudas. Es que yo no sé. Yo no sé. Cuando cosas pasan, pasan cosas. Pero bueno. Yo nada más me faltaría pintar de niebla rosa. Niebla. Sí. Pero yo lo voy a hacer rápido. Pues yo ya terminé de pintar esto. Arregla el enchufe. ¡Ah! Que hay un enchufe ahí. Yo no lo había visto. Y la verdad es que me arrepentí de haber comprado la pintura blanca tan grande. Con una chica me alcanzaba perfectamente. Pero bueno. ¿Yo qué iba a saber? Yo es que no me fijo antes de hacer las cosas. Lo lamento. Pero bueno. Mira. Ay, tenía tanto que no cambiaba un enchufe. Que creo que desde las misiones del inicio, ¿no? O sea, del juego base. Pues... Sí. Según yo, sí. Pero bueno. Mira. Uy, ojalá cambiar un enchufe fuera así de fácil. Porque... No, eh. No. Yo he visto cómo lo hacen y es muy complicado para mi cocoroquín. A ver. ¿A qué quiere? ¿Esta es la habitación de los papás? No te lo puedo de creer. Uy, qué bonito se ve así, ¿no? ¿En crema? No, me gusta. Cómo se ve todo en blanco. Muy bien. A ver. Vamos a poner... Rex. Mi vida, mi amor hermoso. Por favor. Ven para acá. Ven para acá. Yo creo que cuando sean misiones así del DLC, lo voy a tener que dejar en casita porque... Como siempre está pegado a mí, digo, yo lo amo con todo mi corazón. Pero luego no me deja poner bien las cosas que necesito poner. Me hace falta mesitas de noche, claro. Yo ojalá lo hubiera podido poner en otra... En otro color. Pero todos los muebles de todas las habitaciones son de este color, así que... Espérame, espérame, espérame. Ahí. Bueno. Creo que puedo hacer esto... Un poquito para acá. Ahí. Me gusta más cómo se ve. Ahora. Me falta... No, voy a poner primero la puerta. Vale. Porque si no... Luego no sé para dónde abre. Y pongo mal el enchufe. Y esa, a mí no me gusta. El enchufe. Perfecto. El enchufe va a ir aquí. Ahora. Me falta... Dos mesitas de noche. El... Material blanco. La madera en haya. Así me gusta. Se ve bonito, ¿no? Yo quiero comprar unas de esas... Lamparitas para mis mesas de noche. Que a mí me gustan mucho. Vale. Entonces, este tiene que ir... Aquí. Y este tendría que ir... Acá. Para que esté a los lados de la cama. Ahora. Pero, ¿por qué este? Es que este no alumbra tanto. Miren. Ven. Me gustan más los otros, pero bueno. El cliente es lo que pida. Instalación hidráulica para el radiador. ¿Y dónde te voy a colocar yo el radiador? Porque todavía me falta esto. Allá. Allá. El metal. Que sea acero blanco. Y me... Este. A ver. A ver. Este tiene que ir... Sí o sí. En este lado. Ahora. ¿Qué pasa si yo cambio esto para acá? ¿Mejor, peor o igual? Creo que estorba más, ¿no? Sí. Creo que sí estorba más. Vale. La voy a volver a colocar aquí. Me gusta... Aunque dicen que no deben de poner espejos en frente de las camas. Pero así me gusta un poquitín más. Eh... Una plantita. Se nota demasiado que no quiero poner el calefactor. Es que... Encima está enorme. Luego, ¿por qué se les incendia la casa? Mira, este sí que lo puedo poner aquí. Y el calefactor pues lo voy a tener que poner de este lado. Por aquí yo creo. Porque muy pegado a la alfombra. Esta no me gusta. A ver qué tal sale esto. Porque yo no... Yo no estoy segura. Bueno, mira. No se ve tan feo. Se pudo haber visto peor. Me encanta. Y ya nada más nos faltaría... Eh... Limpiar por este lado, ¿no? Limpiar por afuera para ya terminar el encargo. Ahora. ¿Me puedo subir a esto? ¿Cambiar? No. Tengo que comprar un andamio. Andamio. Sí, uno normalito. No quiero uno grande. Sería mucho desperdicio para mi cocorroquín. Vale. Y ahora se limpia esto. Perfecto. Su paso no está tan alto, ¿no? Creo que así puede quedar bien. Así que vendemos esto. Me encanta de verdad estos muebles. Me fascina. Y vendemos esto de aquí, aquí y aquí. Ya no me faltaba nada más, ¿verdad? Según yo, no. Pero no estoy segura. Pues sí, yo creo que ya estamos listos. Así que es momento de entregar este encargo. Nos sobró bastante presupuesto, creo yo. Esta habitación me encantó. Salvo por la piñata, pero me gustó mucho. Este me hubiera gustado más sin el de los hamsters. Pero bueno. A cliente lo que pida. Y así solamente nos faltaría... Ya solo nos faltaría cuál fue. Este de aquí, ¿no? Sí, según yo, ya ese sería el último. Está un poco cortito, pero me gusta bastante. Ahora, a ver, Rex. ¿Crees que es momento? ¿Y si adoptamos un gatito? Ay, ojalá haya un gatito como Jaya. A mí me gustaría mucho. Europeo. ¡Ay! Estos me encantan. Este ya es adulto. Un gati... Es que está precioso. Díganme que no. Otro europeo, pero está chiquito. Vital, testarudo, es limpio. Vamos a cuidarlo. Vamos a ponerle... Haku, eso, hombre. Perfecto. Es macho, pues. ¡Mira qué cosa tan preciosa! ¡Hola, Haku! Así agarro yo a Jaya. ¡Ay, no te creo! Está bien bonito. Vente. Vamos a necesitar una casa más grande, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ay, no te creo! Está bien bonito. Vamos a ponerle un rascador. Necesito ponerle un rascador a mi gatito. ¡Eh, mascotas, gato! ¡Mira nomás! ¿De qué color son mis muebles? Grises. ¿Qué gris era ese? No tengo ni idea. ¡Uy! ¡Roble! ¡Ay! ¡Qué precioso será esto! ¡Uy! ¡Ojalá! ¡Uy! Necesitamos... ¿Esto cómo va? Aquí, ¿no? Necesitamos una casa mucho más grande. Definitivamente. Eh... Quiero ponerle un... Un rascador como este. Pero... La base la podemos poner... Beige. Esto... Roble, roble fresco. Madera gris. En madera gris. En material... En crema. Y esto... En crema. Perfecto. Esto está gigante. Es que está... Gigantísimo. ¿No hay uno más chiquito? ¡Dios santísimo! Necesitamos una casa mucho más grande. A ver este. Este no me gusta. Parece una vitrina. Pero bueno. A ver. Roble gris. Los detalles... Esto no. Eh... Claro, oscuro y pastel. Claro. Eh... Madera gris. Madera gris. Los detalles. En color crema me gusta. El bowl blanco me gusta. La almohada. Color. ¿Esto qué es? Rosa pastel. No, pero... Él es niño. Lo voy a poner en verde. Uy. Sí, así me gusta. Me gusta. Eh... Tornillos. Color. Está bien. Primer color. Verde. No sé de dónde sea. Y segundo color. Azul. Ok. No, pero... ¿Qué clase de casota es esta? Dios mío. Ya sé qué voy a hacer. Es que no sé. Es que no tengo ni idea. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? Todo está gigante. Todo está enorme. Mira. Este sí que lo puedo poner ahí. ¿Qué? Ya se vino a hacer popochas. No te lo puedo creer. Ok, 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 ok. Sí. Me faltan... El... De comida. Que... De hecho se lo voy a poner aquí. Claro. Aquí le puedo poner su... Espérate. Porque este es de gatito. Y nada más tengo lo de... Lo de Rex vale. Comida. Bebida. Y... Eso. Arenero. 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 Este yo creo. Pero en verde para que me combine con la casa. ¿Dónde está el otro? Porque está en rosa. Este. No, no, no. Así. O en verde. Creo que en verde me gusta más. Y este lo voy a colocar... En el baño. Aquí. Porque este es el baño... De mis mascotas. Uy, Rex. Oye, ¿a ti no te hace falta... Bañarte? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me lo voy a llevar al encargo. De verdad, de verdad, de verdad. Pero bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videito. Si fue así. Denle like. Y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 ¡Gracias!